La Indita, en mi morrano Esto suena Con Sabon y Trice Si tu supieras cuando yo en ti estoy pensando Si tu supieras cuantas veces llore Cuando te fuiste me quedé solo y muy triste Por eso llevo La Indita, en mi morrano Tu te quedaste como mancha en mi recuerdo Tu te quedaste clavado al corazón Solo este trago es lo que me anda acompañando Por eso siempre lo llevo en mi morrano Todos me llaman borracho y muy inútil Todos me llaman borracho por amor Pues no conocen los pilates de mis penas Pues solo logran empeorar más mi dolor Si tu volvieras Yo dejaría De ser borracho Y mi morrano hacerlo a un lado Si tu volvieras Feliz me harías Y de este trago Mandarlo al diablo Si tu volvieras Si tu volvieras Yo dejaría Que tu volvieras Ojalá Música ¡Música Música Si tu supieras cuando yo en que estoy pensando Si tu supieras cuantas veces lloré Cuando te fuiste me quedé solo y muy triste Por eso llevo lendita en mi morra Música Tú te quedaste como mancha en mi recuerdo Tú te quedaste clavado al corazón Solo este trago es lo que me anda acompañando Por eso siempre lo llevo en mi morra Música Todos me llaman borracho y muy inútil Todos me llaman borracho por amor Pues no conocen los quilates de mis penas Pues solo logran empeorar más dolor Música Si tu volvieras yo dejaría de ser borracho Y mi morrara ser nublado Si tu volvieras feliz me harías Y de este trago mandarlo al diablo Música Música Si tu volvieras yo dejaría de ser borracho Y mi morrara ser nublado Si tu volvieras feliz me harías Y de este trago mandarlo al diablo Música Música Música